Gracias, Presidente. Quiero sinceramente estar avanzando en este proyecto. Hay biólogos como Esteban y Melina que en este momento están siguiendo la sesión, que son científicos que hoy están cuidando a los pingüinos, por ejemplo, y les afecta mucho esta ley. Yo lo que voy a tratar de hacer es resumir artículo por artículo cuáles fueron las modificaciones consensuadas para que después podamos proceder, si así lo consideran, a la votación en general y en particular. Voy a ir uno por uno por los artículos, aclarando que las modificaciones que vamos a estar hablando van a ser referidas a los dictámenes que salieron de las dos comisiones que emitieron dictamen. Sobre eso es que estamos trabajando las modificaciones. El primer punto es el artículo 3, que hemos acordado eliminar ese artículo. En el artículo 5, vamos a poner modificaciones en el inciso 3, donde sería incentivar la investigación para la adopción de políticas de conservación de los ecosistemas y recursos naturales marinos, en articulación con la Secretaría de Gobierno, Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el inciso 5 de ese artículo quedaría redactado, articular con la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y o la iniciativa Pampa Azul y continúa con la redacción que muestra en el dictamen. El artículo número 7, que es el que modifique el artículo 10 de la ley, que era redactado de la siguiente manera. Ahora, la autoridad de aplicación, sustituyese el artículo 10, etcétera, etcétera, artículo 10, la autoridad de aplicación deberá establecer un comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que será presidido, estas son las modificaciones, que será presidido por la autoridad de aplicación y estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, entre paréntesis CONICET, uno del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de Seguridad y uno de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Después seguiría, serán funciones del comité, los cuatro incisos que están ahí, el párrafo que dice la autoridad de aplicación podrá identificar, ese se mantiene igual, el párrafo siguiente que dice en las áreas marinas protegidas donde se permite la actividad, ese párrafo se elimina. Y después continúa el artículo como está previsto. En el artículo número 9, que es el que sustituye el artículo 12 de la ley, al final del párrafo, lo voy a leer, perdón, artículo 12, en caso de violación de las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y las que se establezcan en los planes de manejo, la autoridad de aplicación será competente para aplicar las sanciones que correspondan, y este es el agregado, y deberá dar intervención a las autoridades competentes. El artículo número 10, acá se hace un cambio de cómo se establecen las multas, quedaría redactado, artículo 12 bis, las infracciones de la presente ley, su decreto reglamentario, las normas complementarias que dicten la autoridad de aplicación y las que se establezcan en los planes de manejo, serán sancionadas con A, apercibimiento en el caso de infracciones leves, y acá empiezan las modificaciones. B, multas en unidades físicas, perdón, multas en 10.000 unidades fijas, entre paréntesis U.T.10.000, cierra paréntesis, hasta unidades fijas un millón, y entre paréntesis se sustituye el signo pesos por el signo U.F, que es unidades físicas. En el párrafo, el inciso C, D y E quedan igual, en el párrafo siguiente se sustituye en vez al final donde dice, podrá ser de hasta unidades fijas 10 millones, y entre paréntesis se cambia en vez del signo pesos, el signo U.F. El párrafo siguiente queda redactado de la misma manera, y el último párrafo quedaría redactado de la siguiente manera, se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de establecer y actualizar el valor de las unidades fijas, pudiendo delegar en la autoridad de aplicación la actualización semestral de los montos, y después sigue de la misma... perdón, de los montos y se borra de las multas, y después sigue como está redactado. Se agrega un último párrafo en ese artículo que dice, las acciones para imponer sanciones por infracciones a esa ley y sus normas reglamentarias prescriben a los 5 años, punto. El término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la infracción. Y después, señor Presidente, no hay más modificaciones. Hay un punto que está abierto todavía, que creo que hay una propuesta, que es el registro, que ahí no había acuerdo, creo que hay una propuesta que van a elaborar para el último párrafo de la elaboración del registro. Esto de vuelta, el objetivo es que si tenemos el consenso, hagamos valutación en general y en particular. Gracias, señor diputado. Gracias.